Ya estamos de vuelta aquí en Noticias Diputados, qué bueno que continúa con nosotros. Vámonos con más información porque el Comité de Decanos de la Cámara Baja solicitó a la Junta de Coordinación Política hacer un llamado a las y los legisladores. Esto para formalizar un pacto para que la sesión ordinaria de este 15 de diciembre se celebrara con cordialidad, eficiencia y respeto. Esto pues con la intención de realizar un cierre del periodo ordinario de manera positiva.